ANCHI Angie. Me voy a casa. ¿Querés que te lleve? No. Me quedo acá. Gracias. ¿Segura? Sí, sí. Ando tranquilo. Ok. Toma. Gracias. De nada. A mí me pareció bien que llamaras a la policía. Casi íbamos presos, Johnny. Bueno, pero sirvió para que los de la otra banda se fueran. Y además tu cliente está vivo. ¿Qué hubiese pasado si no? No sabemos. ¿Todo lo que yo hago te parece bien? Lo voy. Sí. Bueno. Te dejo tranquila. Esperá. Estuve pensando en lo que me dijiste. ¿Qué te dije? Te digo muchas pavadas, ¿no? Lo de Pedro. Que capaz estoy con él por culpa. Bueno, no tenés que dejar esa culpa. ¿Cómo hago? No sé, Angie. Vos no lo mataste. Se murió cuando nos vio ahí. Bueno, la gente se muere. Ese viejo estaba más cerca del arpa que de la guitarra, qué sé yo. Además, no tiene sentido que esté con Pedro por culpa. No es sano. Ni para vos, ni para él. Sí. Voy a tener que hablar con él en estos días. ¿No te querés quedar? Dale. Me quedo. Haceme un lugar. Había otros sillones igual, ¿eh? Bueno, pero no me gusta este. Tanta exposición que ya ni salgo. Mami, me espero un camino largo. Te traje un pasaje pa' caminarlo, yo. Sigo mi name. Pero si no estás tú, no me haces bien. Vivo en un déjà vu, pensando again. Cómo darle la vuelta al planeta temprano. Está lejos de casa, me acerca tu voz. Dos kilómetros pasas, me pesas, me pides. Desde el viento fijo a panza. Yo ya no tengo fuerza para caminar. Mente para imaginar. Lágrimas para... Shh. ¿Qué se pasó, bludo? ¿Está queriendo? Escuchame. Al final era verdad el dicho. Con paciencia y con saliva, el elefante se recogió. No, no, no. Está bien, está bien. Ya lo diga. ¿Eh?